Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, gracias por entrar a este canal, yo soy Lechita y pues como ya viste en el título, te voy a mostrar mis 10 labiales que serían los tonos perfectos para esta temporada de otoño, invierno y después se los voy a estar mostrando, me voy a descubrir aquí para empezar a hacer los swatch y bueno, el primero que tengo aquí a la mano sería este de Kejer Javidec de la línea Kiss y es un color nude, es un coffee cream, pero es muy nude yo creo que la mayoría vamos a coincidir en los tonos en estas fechas, pero bueno bueno, aquí voy a estar haciendo el swatch, no se va a ver mucho porque es un color muy bajito, pero si es como un color rosita, si está bonito y bueno, el segundo que te voy a mostrar es este que ya tiene mucho tiempo conmigo y es uno de Clean Color, es un Born Sugar y bueno, te lo voy a mostrar en la parte de aquí abajito creo que debí haberme ido de menos a más y tengo otro más clarito, pero ese es el color me gusta porque es como un tono, como les diría, como un uva, pero muy quemado entonces está padre el otro sería este, el Tisis y es de Hollywood Cosmetics y bueno, el que puse ahorita anterior a este, ese si no es indeleble ni es mate, es así un labial normal, este si es indeleble y es mate, ya una vez que seca es mate estos dos son cremositos porque son labiales normales y otro que pondría en esta temporada es este que Helha vive y este es un plata es un silver metallic, pero es un plata, entonces yo creo que es una muy buena temporada para aplicármelo para que pongamos a, nos animemos a usar ese tipo de colores, entonces vean, si es como un color bien, bien plata, pero brilloso otro labial que yo estoy utilizando bastante en esta temporada es este y este es un clon, pero es también mate y dura igual, ya que se seca, se hace mate y es indeleble le voy a hacer un poquito más, voy a alejar un poquito más, aquí y es un café me gustan un montón a mi los cafés en esta temporada, entonces este es uno de los que prefiero bastante y bueno, vamos a la mitad, llevamos cinco, nos faltan cinco, este otro también es una un cloncito que me compré por ahí baratito y bueno, es un color como les diré, como rojo, pero rojo fuerte, como guinda, como uva nada más que a veces de este sí necesito darle más de una pasada y lo malo es que pues al ser mate y ser indeleble, a veces se me vienen descarapelando pero sería este, no tiene tan buena pigmentación, pero sin embargo me gusta, me gusta mucho otro que utilizaría sería este de Javive, que es un nude también, pero este dice que es un sí, es un nude nada más así, pero es un nude que a diferencia de este, voy a probarlo aquí arriba para que vean que este trae como un subtono naranjita, el otro trae subtono rosa este trae un subtono rosa y este es un subtono naranjita, entonces está muy bonito, sí, está muy padre otro labial que estoy utilizando sería este que traigo precisamente puesto y es el Striptease de Diamond Beauty y es un color muy padre, lo ves aquí y se ve en el empaque se ve medio con un subtono rojizo, pero una vez que te lo pones es un tono muy muy café, muy muy bonito entonces vean, se parece mucho a este, así como que en apariencia, pero ya viéndolo bien, bien utilizaría en estas fechas, sería este que es de la marca de Oriflame y bueno, es un labial rosita y lo voy a poner en la parte de aquí, no es mate, ni es indeleble es un labial común, pero siento que sí tengo que tener por lo menos otros bajitos que me contrasten todos los oscuros que estaré utilizando si pudiera poner, bueno, el último en la lista sería este que es el número 34 de Hollywood Cosmetics y déjenme que se los enseñen, lo voy a poner en esta parte de aquí, miren, es un color café pero hay subtono rojizo y de intercafés se la mata a todos los demás, así es muy bonita la pigmentación y bueno, estos serían los colores que yo estaría utilizando más en esta temporada ya empieza como el frío, como el podernos poner abrigos y todo eso y aprovechar, como que podemos abusar del color oscuro, ya sea en ojos, en labios y siento que se presta bastante entonces estos serían, déjame en los comentarios, déjame saber tú qué labiales prefieres en esta temporada si te gustaron mis labiales, cuáles utilizas, si a ti ni te importa qué temporada si tú te pones todos los labiales, porque yo también así soy no soy como que en específico, si ahorita aunque sea este tiempo si me antoja y me pongo un Ofushia, me lo pongo y bueno, yo te veo en un próximo video, acuérdate que tengo redes sociales y las vas a encontrar en la parte de aquí abajo, mi Facebook y mi Instagram tengo página de Facebook y también te voy a dejar un Facebook personal para que vayas y lo visites, me agregues y empecemos por ahí a socializar déjame tus comentarios, regálame like y si aún no lo haces, por favor nuevamente suscríbete desearlo con todo el corazón porque el universo conspira a tu favor y se te va a cumplir amor y paz, hasta la próxima